En la feria de Cepillín, me encontré una guitarra Ta ta la guitarra Maza ¿Para qué era Maza? ¿Se comió? ¿Eh? ¿Se comió? Si no se puede preguntar, es que si ya comiste Antes me saludaba, antes salía, ahora ya no sale Dame la mano pues Oye, oye tía, a la mamá de la chamaquita no la invitaste ¿Qué? Es mi sobrina, la más grande ¿No la conoce? Yo ya fui a invitar a tu padre A la mamá de la chamaquita No la fuiste a invitar ¿No la conoce? Yo fui a invitar a mi tema y se acabó Verga tía Tanto que te voy a invitar a un cartón de cerveza a ella ¿Eh? No la conoce a ella ¿Quién es? ¿Es tu hija? Es la sobrina ¿De quién es la sobrina? De su mamá ¿No la conoce quién es? Es una señorita ¿Quién? Es tu hija que no es una señorita ¿No la conoce? ¿La mía está más chiquita o no? No, la de la bohacha ¿Es una señorita? Sí pues ¡Es ella! ¡Ahora no la conoce! ¡Es ella! ¡Ahora saluda! ¡Ahora no la conoce! ¡Ve! ¡Salúdale! ¡Bueno! ¡Arajo tía! ¡Saluda! ¡Ve! ¡Ve! ¡Me sacó a mí! ¡Ve! 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 ¡Ahora vengo! ¡Ahí está vengo! ¡Ve! ¡Que nada! ¡Que se fue a la alberca! ¡Ahí anda en la alberca! ¿No te dijo que ahorita venía? ¿O no te dijo? ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¡Ahora sí me dijo! ¿Pero no te dijo? ¿Para donde? ¡No me dijo! ¡Que llegue! ¡Que llegue! ¡Que llegue! ¡Primo! ¡Ya quedamos! ¡Ve! ¡Que anda la tía! ¡Porque la tía es pura banda! Si llega el semana me hace... ¡Llega mañana! ¡Llega mañana! ¡Mañana! ¿Pero qué le vas a hacer? ¡No le vas a hacer nada como sea! ¡Eh! ¡Ve! 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 ¡La tarea! ¡Ve! 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 ¡Ahora! ¡Yo estoy pendiente! ¡Que! ¡No! ¡Te hace pendeja! ¡En un ratito se vuelco! ¡La niña está vía! ¡Te hace pendeja! ¡A la abuela! ¡Digo! ¡Digo! yo estoy sorprendido en un ratito ay dios mio mañana que llegue mañana que llegue no fue para allá te dijo que ella no fue donde fue allá estaba con bueno era con unas amigas no va con unas amigas no fue para allá no fue para allá hay que ir a cabo a tu padre mi sobrina ahi esta mi compadre ya lo viste ay dios mio esta chamaca tiene mucha maña tiene mucha maña con poca vez este hundino lo viste para que se le peguen las letras si se le pegan si se le pegan si se le pegan se le pegan se le pegan y tiene suerte se cayó 200 pesos votado ahorita a ver si ve 200 pesos no lo tomaría no lo tomaría no lo tomaría no lo tomaría mi tío mario 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 no es de ella es de ella es de ella ay dios mio esta chera esta maña chera ella no esta grande tiene mucha maña que llegue a su mamá que llegue a su mamá esta hora ya esta aqui mañana ay dios la chera la chera la chera la chera la chera tiene mucha maña tiene mucha maña la chera la mujer por el por eso esta como la divan la divan tiene mucha maña quien se va el allá esta allá esta mi primo allá esta allá esta mi primo ese de ahi el viaje te digo chera se va a la alberca lleva gente lleva gente chavo te queda una vuelta para ir ay mamá te la va a tomar una foto y con que día que día con los chamacos con el que carga no me dice que que lo cada uno había ve ya me voy ahorita vengo ya me voy